Hola. 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 Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? Sí. Ah, bueno, ¿cómo andás? Escúchame, ¿qué me querías decir? Sí, que el capítulo es el lunes 17, sí, el lunes 17. ¿Qué es lo de la calle? ¿Qué? Sí. ¿Empieza? ¿O empieza? Una hora antes. Ah, o sea, que empieza una hora antes, ya no empieza a las 10, ya empieza a las 9. ¿Entendí bien? Sí. Ah, perfecto, gracias, eh. Muy amable. Hola. 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 Bueno, se cortó. Chao.